Hay lugares que recuerdo, que forman parte de mis sueños, aunque unos ya no me acuerdo, otros siguen siempre igual. Hay personas que recuerdo, que habrá de quien espero olvidarme, en los parajes de mi vida siguen siendo realidad. Pero veo en mi vida que por todo siento igual, la sustancia distintiva eres tú. Música Música Perdeo en mi vida que por todo siento igual Que la sustancia distinta está Esos lugares y esa gente ya van perdiéndose en mi mente Y las memorias se van borrando cuando estoy pensando en ti Pero creo en mi vida que por todo siento igual Que la sustancia distinta está Que la sustancia distintiva eres tú Que la sustancia distintiva eres tú